Podrá parecer muy loco, muy tonto en todo lo que hace Vicente Fox, incluso lo que publica en sus redes sociales, pero analicemos. Siempre ha navegado con bandera de... Porque no hay que quitarle el mérito, él fue el que encumbró a Genaro García Luna, pensando probablemente que iban a convertir el país en una... Y que de esta manera él se haría millonario. Ya hay pruebas de que Vicente Fox y Roberto Palazuelos se asociaron para la operación Paradise Shop, este negocio en el cual venderían derivados, o ya estaban vendiendo derivados de la mano. Esta empresa fue creada en Nuevo León y pues bueno, ya sabemos el destino. Fox como todo un sinicaso que en el gobierno de Peña Nieto Cofepris le dio unos permisos para comercializar estos productos que provienen de esta hierba. ¿Qué es lo que realmente mueve a Fox a accionar este que tiene grandes cantidades de dinero a meterse a negocios ilegales? Estamos hablando de comercializar... ¿De verdad es tan cínico, tan sinvergüenza? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea sobre Vicente Fox acerca de este tema de la comercialización, pues que es totalmente reprobable que quien ocupó el cargo del presidente de México decida dedicarse a un negocio de esta naturaleza. ¿Está usted de acuerdo con el presidente? Porque también Fox, aparte de estar criticando, denostando absolutamente toda acción del gobierno de la 4T, hay que recordarlo, fue cómplice y cobija de los negocios turbios de los hijos de su todavía esposa Marta Sagún. Se quejó también Vicente Fox del concierto que habrá en el Zócalo Capitalino con la cantante Rosalía, pero recuerden ustedes cuando Vicente Fox y Marta Sagún hicieron un concierto privado para puro VIP, para las élites ahí en el Palacio de Chapultepec. Pues cada boleto tenía el valor de 100 mil pesos y para qué estaban recabando este billete, pues iba a su opaca, fraudulenta y corrupta asociación Vamos México. E incluso la prensa crítica en aquel entonces, pocos pero sí lo sabía, los apodaron Fox y Miliano y Martota. ¿Recuerdan ustedes esta situación? Pero mire, aquí hay un asunto bien delicado que enciende las alertas porque Marta Sagún se había mantenido con bajo perfil después de que salió de los pinos, cosa que Fox no hizo. Pero ahora y con motivo de su cumpleaños regresa, se hace presente, hasta le llevaron mariachi y hay quienes opinan que ahora esta rejuvenecida Marta Sagún probablemente va a querer buscar una candidatura. ¿Por qué? Porque ella siempre ha dicho que no era una simple primer dama, que era una cogobernante. Y como tal, yo le pregunto, ¿también tendría que parar en las rejas por todos los negocios fraudulentos y actos ilícitos de su marido? ¿Usted qué opina? Póngamelo en los comentarios que con mucho gusto voy a leer. Y bienvenidos, amigos, a este su canal de mercado político. Ya me aventé grandísima la introducción, pero bueno, un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y seguimos pues con todo esto que está pasando. Mire, esto fue lo que dijo el presidente respecto a esta situación referente a Vicente Fox, a este negociazo. Y que las autorizaciones que recibió de COFEPRIS, el presidente dice que es totalmente reprobable, pues que alguien que ocupó el cargo de presidente de la República Mexicana sean dedicando a eso. Bueno, acerca de lo de la marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Bueno, una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. Bueno, no sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Pero, independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Si tienen dinero y quieren hacer negocios, hay un abanico de posibilidades de hacer negocios lícitos. Pero no es posible que esto se acepte como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa. Pues ahí está la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de todo esto. Aquí les digo, parece medio tonto que se le van las cabras, pero yo creo que es puro cuento, ¿no? Para que la gente no lo crucifique tanto como que se lo tomen a broma y no lo tomen en serio, ¿no? Porque intentó, no sé, creo que al parecer citar lo que dijo el presidente en la conferencia mañanera, pero pues nos quedamos así como de que, ¿qué dijo? ¿Qué escribió? Vicente Fox Quesada, a través de su cuenta de Twitter, es una inmoralidad que Fox se dedique al negocio de la venta de estos productos. AMLO, legal, jamás he cometido ilícitos, Fox. Luego, dice López, si quiere hacer negocios lícitos, tiene un abanico de posibilidades y le propuso que en su rancho en Guanajuato se dedique a la plantación de maíz de trigo. ¿Qué onda con las publicaciones de Fox? Aquí la gente pues sí como que no le entendió. Ya decían, alguien, quítale el celular, por favor, ya. Ya anda medio pasado, hay que marihuanizar la legualiguana. Ay, no, pues bueno, mire, aquí le llovió de todo, le tundieron duro y macizo a Vicente Fox, pues que se anda haciendo el que la Virgen le habla. Pero mire, pues ya se están alistando estas acciones legales para revocar los permisos a estas 11 empresas, algunas de ellas vinculadas a Vicente Fox, que se autorizaron para comercializar productos derivados del cannabis días antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto lo hizo público Berta Alcalde Luján ahí a través de la conferencia mañanera. También esta cuestión, amigos, pues que si bien es un tema a discutir, que mucha gente podría decir, es que sí tiene muchos beneficios, ayuda a bastantes enfermos, a mitigar el dolor. Eso es, yo creo que, que cuestión aparte, ¿no? De debate aparte. Aquí el tema, el punto es la calidad moral de este personaje para seguir haciendo dinero a costas de la salud del pueblo mexicano. Yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Y mire, referente a Marta Sagún y que qué miedo que llegaran a candidatearla, pero podría ser algo muy, muy probable, aunque suene descabellado, porque Fox ya está más que quemado, ¿no? Entonces Vicente Fox ahorita ni a jóvenes, ni a grandes, a nadie, absolutamente nadie anda compaginando con él, a excepción de Lili Tellez, ¿no? Pero hay ahí este tipo de cosas que sí escandalizan de que encienden las alertas y es precisamente que Marta Sagún pueda llegar a ser candidata. Y recordemos que una ex primera dama, estoy hablando de Margarita Zavala, es actualmente diputada federal, que ya no tenía partido, que le dieron una patada en el trasero, que intentó hacer un nuevo partido político, que no le dieron las firmas y resulta que según el INE fue la más votada en la pasada elección. Vaya usted a saber, ahí sí no quisieron aclarar ni contar los votos ni nada, pero era una locura, ¿eh? Decían que casi 100 personas por minuto estaban emitiendo votos para que Margarita Zavala fuera la más votada. Pero bueno, situaciones raras ahí. Y esta cuestión sobre la llamada reina del Pacífico, donde pone ahí en la cruz a estas ex primeras damas, ¿no? Ella que fue pues también ahí puesta en tambito, en fresco bote, Sandra Ávila Beltrán, pues busca frenar esos señalamientos con los motivos que tuvo por enfrentar a la justicia mexicana y que pasara siete años ahí en el tambo. Ella estuvo presa y fue relacionada con el mundo de las sustancias prohibidas, colocándola como una de las pocas mujeres que ha logrado abrirse camino en ese negocio. Sin embargo, a su consideración, ella dice, no es tan diferente a las figuras femeninas que han acompañado a los expresidentes en sus mandatos, porque se compara, porque asegura que sus destinos tuvieron un diferente camino, pero ambos coinciden en que recibieron bienes materiales sin preguntar su procedencia, que ella la persigue dicha reputación, mientras que a Margarita Zavala, Angélica Rivera o a Marta Sagún, pues no, no les pasa esto, que las crucifiquen simplemente por agarrar el billetito. Bueno, decía, si mi esposo quiere darme un auto o una casa, no pregunto de dónde viene el dinero. Así las declaraciones de esta mujer, que dice, pues bueno, a ella la acusaron de lavado, pero a ver, si tengo un marido que me compre una casa o un carro, por eso estoy lavando capital, se defendía, ¿no? Y bueno, dando referencias a la cuestión de la Casa Blanca de Angélica Rivera, también, pues dice, ellas qué suerte tuvieron, ¿no? Dice, imagínese a cuántas mujeres llevarían a la cárcel si habláramos de lavado de dinero. Marta Sagún, Angélica Rivera, qué onda, ¿no? Dice, pese a las comparaciones, la reina del Pacífico felicitó a Angélica Rivera y a Marta Sagún por su buena suerte, y el destino que a ellas les tocó, pero bueno, a su persona no. Decía, qué buena suerte, te felicito, todos tienen un destino, y el suyo era tener todo eso, les llegó la fortuna, les llegó, no puede terminar un fraccionamiento que estaba construyendo en Sonora, decía en sus declaraciones. Y mire, Marta Sagún, pues había hablado de esta cuestión sobre que más que una primera dama, ella fue una cogobernante, por eso no sería una locura que ella intente o quieran los partidos políticos como el PAN o el PRI, pues meterla a la escena política, porque hay ahí varias notas que incluso ya apareció rejuvenecida Marta Sagún, que le llevaron mariachi por motivo de su cumpleaños número 70, si no me equivoco, cumplió 70 años, pero usted cree realmente que estén buscando hacerle un cambio a nuestro país, porque se supone ese iba a llegar, nos remontamos hace varios sexenios que decían, va a haber cambio, gobierno del PRI ya se va, llegan los panistas, estuvieron dos sexenios, ¿y cuál cambio? Simplemente jalaron agua para su molino. Déjeme saber qué opina al respecto de esta situación, yo como siempre le doy las gracias por haberme acompañado hasta este momento del video, gracias por apoyarnos, gracias por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.